Bienvenidos a un nuevo video sobre K-Pop y mejor prepárense porque muy seguramente habrán noticias de tus idols favoritos. Este video está patrocinado por Beautiful Halo, en donde podrás encontrar todos los productos de tus grupos de K-Pop favoritos. Y podrás encontrar las mejores ofertas en productos de K-Pop, pero no olvides que son por tiempo limitado. Les estaré dejando el enlace en la descripción y ahora sí, comencemos. Empecemos con que ya se ha revelado la lista de los álbumes de K-Pop con la mayor cantidad de ventas en lo que fue el mes de mayo. En el quinto lugar tenemos a Newest con su reciente mini álbum titulado The Nocturne con 188 mil copias vendidas. El cuarto lugar es ocupado por THT con su mini álbum The Dream Chapter, Eternity, con más de 247 mil ventas. El tercer lugar lo ocupan los chicos de NCT Dream con su mini álbum Reload con 304 mil unidades vendidas. En el segundo lugar tenemos a NCT 127 con su reciente álbum reempaquetado Neo Sound de Final Round, con casi 410 mil copias vendidas. Y para terminar, Beckion de Ezzo fue el artista más exitoso de mayo con su reciente mini álbum The Light que completó la inmensa cantidad de 660 mil copias vendidas. Definitivamente Beckion se ha salido de control. De igual manera, el nuevo mini álbum de Seventeen titulado Hengare también se convirtió en un éxito rotundo. Y comencemos con que este álbum superó la increíble cantidad de un millón de copias solo en pedidos adelantados, es decir, vendieron esta cantidad cuando el mini álbum ni siquiera había sido lanzado. Y luego vendieron más de 585 mil copias solo dos días después del lanzamiento. Los chicos lograron dominar la primera posición en la lista mundial de álbumes de iTunes dos días seguidos en un total de 27 países. Mientras que su canción principal Left and Right logró ubicarse en la posición número 1 y dominar 5 de las listas musicales más importantes de Corea. Una verdadera locura. Beat the BTS no se queda atrás ya que continúa siendo el solista coreano con la mayor cantidad de países en los que dominó la posición número 1 en la plataforma de iTunes. Pues su canción en solitario Sweet Night, que fue lanzada hace unos meses y que hace parte de la banda sonora del famoso drama H1 Class, logró alcanzar el puesto número 1 en un total de 90 países, pero eso no es todo ya que la canción también ha superado las 200 mil ventas mundiales en iTunes. Los chicos de Icon tienen motivos para celebrar ya que el video coreográfico para su clásica canción Love Scenario ha llegado a los 100 millones de visitas. Las leyendas de Big Bang siguen haciendo historia y ahora el video musical para su canción Bad Boy ha completado los 150 millones de reproducciones en YouTube. De igual manera el reciente video musical de BTS para su canción On también ha llegado a los 150 millones de visitas o bueno, al menos en las estadísticas de YouTube. Ya que está de más recordar los millones de visitas que YouTube le ha quitado a los videos más recientes de BTS. Twice no se queda atrás ya que el video musical para su canción Yes or Yes publicado en 2018 ha superado los 250 millones de visualizaciones. Y para terminar, Twice vuelve a aparecer y ahora con el video musical de What is Love también de 2018. Acaba de alcanzar la gran cantidad de 400 millones de visitas. En otras noticias, las antiguos integrantes de Wonder Girls, es decir, la solista Sonmi, Sohi y Yubin se reunieron para celebrar la despedida de soltera de su compañera Lim. Integrante del grupo que acaba de casarse, acompañadas por nada más y nada menos que por JYP, pues recordemos que fue él quien debutó este grupo en el pasado. Y hablando del tema, ya se han revelado las imágenes oficiales de la boda de Lim con el experto en taekwondo Shin Min Chol, donde se ven simplemente perfectos. Esperemos que sean muy felices y que les vaya muy bien en el futuro. Continuemos con que Dana, integrante del histórico grupo The Grace, acaba de finalizar su contrato exclusivo con SM Entertainment, lo que significa que ha dejado a la agencia después de 19 largos años. Y hablando de The Grace, se ha confirmado que su integrante Sunday finalmente celebrará su boda muy pronto el 12 de julio. Pues recordemos que ha retrasado su boda durante meses debido al COVID-19. Estoy seguro de que tienen curiosidad por las edades de las integrantes de The Grace. Y es que aunque no lo crean, a pesar de que debutaron hace más de 15 años, la edad actual promedio de sus integrantes es de solo 33 años. El famosísimo Imi no nos dejó con la boca abierta más de uno con estas recientes fotos publicadas en su cuenta oficial de Instagram, de una sala literalmente llena con los regalos que recibió la estrella en su cumpleaños. Esperemos que lo haya pasado muy bien. Sujo de Exo se ha estado convirtiendo en tendencia recientemente, ya que familiares de sus compañeros en su actual servicio militar han estado compartiendo en medios lo considerado y buena persona que ha sido Sujo con sus compañeros de servicio. Revelando que les ha comprado comida e incluso les ha firmado autógrafos sin problema. Por otro lado, cuatro integrantes del próximo grupo masculino de la agencia Wii Entertainment, temporalmente conocidos como Wii Boys, participaron en su primera sesión fotográfica juntos. Para la edición del mes de julio de la revista Dazed Korea. De igual manera, las chicas de Luna también nos bendicen con esta nueva sesión fotográfica de 14 páginas para la edición del mes de julio de la revista Dazed Korea. Donde también les realizaron una entrevista exclusiva. Seulky de Red Velvet también se une a la revista Dazed Korea donde nos enseñó toda su belleza con esta nueva sesión de fotos. Donde participó en una entrevista en la que confesó que estaba muy emocionada por su debut con la nueva subunidad de Red Velvet junto a Irene. Y Ewing de CLC nos mostró todo su estilo con esta nueva sesión fotográfica en solitario en colaboración con la revista Allure. Modelando los cosméticos para la marca de maquillaje Nature Republic. El solista chico nos explotó la mente a más de uno con este reciente comercial para la marca Kotsukeran. Y a simple vista parecería un anuncio para una marca de modas pero en realidad está promocionando una marca de snacks que tiene en forma de cangrejo literalmente. Jenny de Blackpink también lo hace y ahora nos revela este comercial para la marca de papas fritas Lutter Baked Chefs. Y una vez más Jenny nos demuestra que definitivamente puede promocionar cualquier cosa. Lisa de Blackpink y su gran amigo de toda la vida Bembem de GOT7 nos sorprendieron con este espectacular video comercial para la marca de telecomunicaciones más importante de Tailandia AIS. Y perdón por la emoción pero en serio este comercial está increíble. Se vienen muchos regresos en el mundo del K-Pop y empecemos con que Astro nos han revelado otro póster para el próximo sencillo del grupo titulado Not Really el cual será lanzado este 28 de junio. Los chicos de Avis Seeds quienes lamentablemente acaban de perder un integrante nos revelan su lista de 6 canciones para su próximo mini álbum titulado Vivid el cual fue retrasado. Y bueno este lanzamiento con ahora 4 miembros será el 29 de junio. Perdón por no haberlo mencionado antes y es que Pentagon se preparó para lanzar el video musical para su nueva canción Basquiat. La cual es una canción de la presentación final de Pentagon en el reality show Road to Kingdom que ya finalizó. Esta canción se lanzará el 30 de junio. Lee Jin Kyok, integrante del grupo Obtention nos ha revelado la lista de 7 canciones que harán parte de su próximo segundo mini álbum como solista titulado Splash. Este regreso será el 30 de junio. Los chicos de Berry Berry se preparan para regresar con su cuarto mini álbum titulado Face You cuya canción principal será Thunder. Ya nos han revelado sus videos promocionales individuales y este lanzamiento será el 1 de julio. Continuemos con que Idol se prepara para lanzar un nuevo sencillo digital. Se informó que la canción fue compuesta por Yuki y Mini pero no se revelaron muchos detalles. Esta canción será escuchada por primera vez en el primer concierto online del grupo el próximo 5 de julio. SF9 se une a la lista ya que se preparan para regresar con el octavo mini álbum del grupo titulado Nine Lore US cuya canción principal será Summer Breeze. Ya nos revelaron sus imágenes conceptuales y este lanzamiento será el 6 de julio. Ese mismo día 6 de julio mi solista favorita Chonja estará de regreso con su nueva canción de prelanzamiento titulada Play. Que es otra canción adelantada de su próximo primer álbum completo y ya nos reveló el tercer conjunto de imágenes promocionales. Los chicos de With Guys también confirman su regreso y ahora con su tercer mini álbum titulado We Are Not Alone Chapter 2 You and Me. Cuya canción principal será Run. Ya nos están revelando sus imágenes promocionales individuales y este comeback será el 8 de julio. Por otra parte el grupo novato T.O.O. se prepara para volver con su segundo mini álbum el cual será titulado Running Together. Ya nos revelaron su primera imagen promocional y aunque no han revelado muchos detalles se espera que este regreso sea en el mes de julio. Continuemos con que recientemente se confirmó que Dream Capture serán las modelos oficiales para el juego de roles en móvil Girl Cafe Gone. Y se confirmó que el grupo lanzaría una canción de colaboración para el juego titulada Rose Blue. Ya se reveló la imagen teaser para GU pero aún no se anuncia la fecha de este estreno. Eric Nam nos da muy buenas noticias y es que anunció recientemente en su cuenta de Twitter que regresará con un nuevo álbum muy pronto. Dime en los comentarios si espera su regreso. De igual manera se ha confirmado que Dunjidei Ping regresará con nueva música muy pronto. Pues su agencia Playm Entertainment reveló que lanzará su álbum en solitario en el mes de julio y que revelarán más detalles próximamente. Los chicos de TXT se unirán a la fiesta y ahora se ha confirmado que lanzarán su segundo álbum sencillo en japonés el cual será titulado Drama. Así como su primer sencillo original en japonés titulado Everlasting Shine. El regreso de TXT en Japón será el 19 de agosto. Y para terminar con esta larga lista de regresos lamentablemente se ha anunciado que el regreso de CIH deberá ser retrasado. Debido a una lesión sufrida en el tobillo por Beijing Young. Este comeback estaba programado para el 30 de junio pero ahora será pospuesto por tiempo indefinido. En otras noticias se ha anunciado que el solista chico Sonmi, Shonu y Jukon de Monsta Edge fueron los invitados en un próximo episodio del programa de variedades No Wind Rose del canal JTBC. Se informó que ya grabaron el episodio y será estrenado el 11 de julio. Se ha confirmado que In Sung y Wee Young de SF9 serán los protagonistas en un próximo drama web titulado Dog Copying is Updating. Se informó que ya concluyeron su primera sesión de filmación y este drama comedia será lanzado en el mes de agosto. Stray Kids nos sorprende con el video coreográfico para la espectacular canción principal de su nuevo álbum God's Menu. Chen de Ezzo vuelve a aparecer en su canal personal después de 6 meses sin subir contenido y regresa con este cover de la canción Breath de Park Yoshin. La solista Haze continúa promocionando su nuevo mini álbum y ahora regresa con el video musical para su canción titulada Your Names. Las chicas de Nature nos sorprenden con la versión sin censura del video musical para su nueva canción Girls, canción que por cierto me encanta. Al fin aparece BTS y es que acaban de estrenar el video musical de Stay Cold, canción de prelanzamiento para su próximo álbum en japonés. Y dale like a este video si te ha gustado esta canción. Y por último la larga espera se ha terminado y es que Blackpink finalmente ha lanzado el prelanzamiento de How You Like That. Este fue sin dudas el regreso más esperado del año hasta el momento y dime en los comentarios que te ha parecido esta canción. Y no se preocupen que pronto se vendrá otro prelanzamiento y poco después el lanzamiento del primer álbum completo de Blackpink. Y a eso súmenle el debut de Rose en solitario que se lanzará justo después, por lo que tendremos Blackpink por un buen rato en 2020. Como siempre no todas las noticias pueden ser buenas y es que se ha confirmado la fecha del enlistamiento al servicio militar para el famoso actor Parvogon. Su agencia anunció que fue aceptado en la marina y deberá enlistarse el próximo 31 de agosto. Esperemos que le vaya muy bien en su servicio. Anteriormente hablamos del histórico grupo de Grace y justo en la edición de este video se ha confirmado que Stephanie, antiguo integrante del grupo, se encuentra en una relación. Con el ex beisbolista estadounidense Bridie Anderson, que por cierto es mayor que ella por 23 años. Y también se confirmó que tristemente Stephanie ha decidido retirarse de la industria del entretenimiento y quedarse a vivir en Estados Unidos. Y forward-me a seguir en la final de la la. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver nuestro canal! ¡Gracias por ver nuestra!